1, 2, 3 ¿Cuál es su nombre señora? Francisca, comandante. ¿De qué comunidad? Señora, ¿hay alguna cuestión que usted quisiera desmentir? Sí, mire, yo vengo aquí arrepentida para desmentir lo que se anda difamando porque lo que andan hablando de Juan Méndez Nogueda es mentira. Bueno, porque a mí me obligaron, me ofrecieron pues ayuda, me dieron dinero para que yo hablara lo contrario. ¿Cuánto te dieron? Me dieron 200 pesos. Y yo pues, como les comento, yo no sé leer, yo no sé nada, yo soy humilde. Y pues yo lo recibí, pues yo no sabía ni para qué ni por qué. Pero de que se anda diciendo de Juan Méndez, de todo eso, pues me estaban diciendo que yo lo decía. Yo no lo sabía tampoco que era, pues porque yo ni lo conozco. Y quisiera pedir una disculpa a Juan Méndez, que me disculpe por lo que hablé. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue lo que te voy a dar a decir? Pues, yo dije lo contrario, de que él no cumplía. Pero de hecho yo no lo conozco, yo no sé nada. Y pues, le quiero pedir una disculpa. ¿Qué me disculpa?